En el día de la fecha, alrededor de las 5 horas, calle Independencia 761, un hogar de allí de menores. Se da cuenta de los bomberos voluntarios y de la policía del inicio de un foco ignio, donde en principio se despierta la lógica alarma en el lugar y los vecinos, por supuesto, teniendo en cuenta que se trataba de un hogar de menores, inmediatamente al intervenir bomberos voluntarios de la localidad, sofocan el fuego y, bueno, luego con las pericias se puede llegar a determinar que todavía se había iniciado una parte de secretaría, archivos, lo que había producido un daño importante en ese sector y, por supuesto, el armamiento en el resto de las dependencias. Para hacer referencia, un poco más, entrando más en detalle, en el lugar había 16 menores, entre 7 y 17 años, que estaban allí albergados por distintos motivos, no por causas penales, estaban a disposición del Consejo del Menor. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Tuvieron principio de asfixia? No, fueron evacuados rápidamente, estuvo en el presto personal sanitario, bueno, se trabajó en forma conjunta, policía, bomberos voluntarios y el servicio de emergencia y, bueno, se logró determinar que no hubo persona afectada por el foco ignio. ¿Un cortocircuito habría sido el causante? La causal sería un cortocircuito en el área de archivos y, bueno, eso queda determinado a través de las pericias que se están haciendo y se hicieron en su momento por parte de bomberos a favor de la policía de la provincia de Entre Ríos. ¿El hogar se llama Nuevo Amanecer? Nuevo Amanecer está ubicado en Independencia 761 en la ciudad de Crepe.